Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido dominguito, que la estén pasando super rico. El día de hoy traemos videito de Mea Haul de la tienda de Shein, ropita de otoño, chicas. Y bueno, este es un video en colaboración con la tienda que me envió unas prendas super super bonitas, todas a mi elección, que se las voy a estar mostrando a continuación puestas, porque recuerden que no es lo mismo verlo en las modelos super perfectas, hermosas, que verlo en una personita como yo, común y corriente. Me encanta a mi ver reseñas con personas reales, de hecho en la misma tienda de Shein, pueden encontrar abajo comentarios y fotografías de muchas que compran en la tienda y que comparten, y así ya puedes tener una idea real de cómo son las prendas, de si vienen más grandes, más chiquitas, difieren mucho a veces en las tallas, y este tipo de videos nos ayuda bastante, bastante a la hora de comprar. Y bueno, comentarles, tenemos código de descuento, por aquí se los dejo, chicas, para que vayan y se ahorren unos pesitos. En la tienda también puedes encontrar unos super cupones de descuento, entre más compras, pues más descuento tienes. Y bueno, mis hermosas, pues también les comparto un link en la cajita de descripción para que entren a un en vivo de la línea de Shein, donde les van a estar mostrando lo más nuevo de lo más nuevo de la tienda. Y también recordarles que en cajita de descripción voy a dejar mis medidas, mi peso, para que más o menos se den idea a la hora de pedir. También les voy a compartir todos los enlaces de la ropita, que por aquí ya traigo puesto un vestido super chulo, chicas. Y bueno, pues vamos a... Y bueno, mis hermosas, comenzamos con el primero, que está hermosísimo, chicas. Me encantó este vestido, está super lindo. De hecho, lo he pedido en dos ocasiones. La primera la pedí en talla chica. Me fui por la referencia de las medidas. No revisé abajo comentarios, que es muy bueno revisar los comentarios de las demás chicas que han comprado en Shein, para que más o menos te des idea. Algunas prendas vienen un poquito más chiquitas. Bueno, pues me quedó super abierto, pero me encantó el modelo, así que lo volví a pedir en talla grande, y así es como queda. Considero que le voy a tener que poner algún botón aquí oculto, para que no se abra. Ya que yo lo necesito para una ocasión un poco más formal, entonces no lo quiero así tan sexy. Se ve muy bonito, pero yo le voy a poner un botoncito aquí y otro aquí arriba. Y me encanta cómo viene este vestido. Viene de primera calidad, chicas. La tela es super suave, es muy lindo. La costura que tiene parece de fábrica, sin hacer más anuncio, pero se ve de muy muy buena calidad. Viene forrado completamente, es fresco. Viene en varios colores, chicas. Me parece que rosa fuchsia, viene negro y blanco, pero a mí el blanco me pareció muy muy elegante. El corte que tiene también es muy favorecedor, ya que marca un poquito aquí la cintura, trae unas bolsas. Se ve lindísimo. Sinceramente, me encantó. Lo recomiendo al 100%. Solamente que aquí yo les voy a dejar mis medidas. Yo siempre estoy subiendo y bajando de peso. Nunca me puedo mantener en un peso, chicas. Tengo ese problemita. De repente bajo, subo. Esta vez, casi todo lo que pedí es talla L, porque casi nada de las prendas que había pedido con anterioridad me quedaron. Entonces, por ahí les dejo mi medida, les dejo mi peso para que más o menos les sirva como guía. Y bueno, pues esta es una súper súper recomendación. Si tienes una fiesta de cóctel pronto, bueno, pues aquí te dejo una recomendación bien bien chula. Y bueno, continuamos con la siguiente recomendación, que está hermoso este conjunto de Shein. Bueno, bonito y barato, chicas. Me encantó. Viene dos piezas. Es chalequito y es pantalón. Ahorita se los muestro detalle. El pantalón viene súper amplio de la parte de abajo. Este es talla mediana. Me gustó mucho desde que se lo vi a la modelo. Viene corto. Yo mido unos 64, como les dije al inicio. Casi todo me queda corto. Pero este así venía, para que consideren, si son un poquito más altas, les va a quedar más cortito. Me gustó bastante. Este tipo de conjuntos de Shein, que vienen de dos piezas, a precios súper súper económicos. Me gustan porque son muy versátiles y los puedes hacer en diferentes combinaciones. Ya sea este, imagínenselo con una camisa blanca en el invierno, un pantalón de mezclilla. Este con un saco blanco, se vería precioso una blusa blanca. Puedes hacer muchísimas combinaciones. Y la verdad es que está monísimo. Me encantó. Viene con botoncito en la parte del frente. Con unas bolsitas simuladas. Se baja un poquito. Ya depende como te lo quieras acomodar. El pantalón viene así. Me quedó ligeramente holgado de la parte de arriba, pero de aquí no me hubiera quedado. Porque si se fijan la bolsa, hasta se ve como un poquito, un poquito apretadita. Pero esto no hay problema, porque ya nada más le mando a hacer unas pinzas y queda precioso. Este viene forrado el chaleco. El pantalón no trae forro. Se llega a transparentar un pelín, chicas. Pero yo siempre utilizo Blumart, chorcito en la parte de abajo. Y no tengo ningún problema con que se me transparenten los choninos por el uso de estas ropas interiores así cubridoras. Y bueno, mis hermosos, pues recomendadísimo. Al 100% se ve chulísimo. La tela está divina, divina, divina. Y bueno, continuamos con otro de mis súper favoritos del otoño. Que estos trajes me sacan de todos los apuros, chicas. Aquí en Nayarit, en el otoño, no hace tanto frío. Así es que estos trajecitos se me hacen súper versátiles, fáciles de llevar. Si tengo alguna reunión, incluso alguna comida formal, son los que utilizo. Para la noche me los he puesto con camisa de manga larga, ya cuando está haciendo un poquito más de frillito. Pero se me hacen muy bonitos, son elegantes. Este tiene un precio bien económico. Me encantó el color, chicas. Este color es como un gris rata, un gris bastante clarito. Trae unas bolsas aquí simuladas. No viene forrado, pero no se transparenta. Queda bastante, bastante lindo. Este lo pedí en talla mediana. El pantalón me quedó un poquito holgadito, pero me parece que se ve bastante bien. Ay, chicas, ya les ando enseñando. No es de liposucciones. No se me vayan a confundir. Me hicieron la paroscopía, me quitaron la vesícula. Y por ahí, miren, ahí tengo el montón de cicatrices. Me quedaron las tres cicatrices de aquí de los laditos. Y bueno, pues, se ve hermoso. Me encanta. Me gusta muchísimo. Se ve muy favorecedor. Viene en su talla porque considero que ahorita la talla mediana a mí me queda perfecta. Y se ve muy lindo. Me gustó. No sé ustedes qué opinen, pero se ve bastante, bastante bonito. Queda flojito. Queda holgadito. De hecho, yo le puse una pinza por atrás porque lo voy a mandar ajustar. Porque el chalequito, miren cómo me quedó. Me quedó flojito. Entonces, a mí me gusta que el chalequito quede un poquito más apretado. Y el pantalón así con esta holgadez se ve bastante elegante. Y bueno, continuamos con la siguiente recomendación, que es esta blusita blanca. Súper, súper chula. Me encantó. Estira, chicas. Estira. La tela es como de un tipo licra, súper, súper gruesa. El cuello, vean. Trae como tipo hombrera, pero muy, muy chiquita. Hace que te veas muy estilizada, pero no así muy ancha. Y por la parte de los brazos, trae los botones que no me los pude abrochar bien. Solamente me abroché el primero para mostrárselos. Unos botones dorados con color perla en la parte de en medio. Está muy linda. De verdad, se las recomiendo mucho. Me gustó. La manga es como transparente. No es tan caliente y viene así como tipo saquito, como les comentaba. Como tipo chalequito con la blusa por la parte de abajo, pero en una sola pieza. Me parece muy linda. Muy versátil. Está muy bien hecha. Aparte de que viene súper, súper económica. Ven. Se ve, pero chulísima. Recomendadísima al 100%. No sé qué colores venga. Si vienen más colores, lo voy a pedir. Pero creo que era el único color. Porque fue la única que pedí. Y este tipo de corte se me hace muy favorecedor. Me gusta mucho. Lo estoy probando aquí con unos pantalones de mezclilla que ya por poquito no me quedan, chicas. Les digo que subo bien muchísimo de peso. Estos también son de la línea de Shane. Quedan bastante padres. Miren. Son acampanados. Disculpen por ahí los guarachones que traigo. Pero es que con eso me iba a probar casi toda la ropa porque casi todo viene en blanco. Este pantalón está muy padre. Les voy a dejar también por ahí el link. Viene hasta la cintura. Y por la parte de atrás queda bastante favorecedor. Es bastante favorecedor. Muy bonito. Este modelo de Shane me encantó. Aparte de que viene acampanado. Y a mí esos tipos de pantalones me agradan. Ya que yo soy muy ancha de la cadera. Y siento que tengo las piernas delgaditas. Entonces al ponerme los pantalones súper, súper pegados. Bueno, pues muchas veces no se te ve muy buena figura. Y estos al tener la pata amplia como tipo elefante quedan muy bonitos. Chicas, estoy sude y sude. Sí pueden ver. Tengo el aire acondicionado a 22. Pero aquí en Ayarita está haciendo muchísimo calor. Está horrible el calor. Mucho, mucho. Por si ven ahí mi cara con gotitas es porque estoy sudando. Y bueno, continuamos con otro que cuando lo vi me encantó. Para decir verdad, en mí no se ve tan bonito ni tan favorecedor. Pero ya cuando lo acomode voy a hacer un outfit y perfume para que lo vean puesto. Lo voy a combinar con un pantalón blanco lindo. Súper chulo que tengo por ahí. Pata de elefante. Se va a ver seguro. Muy bonito. Trae unas aberturas aquí en los costados. Viene forrado, chicas, por la parte interior. Está muy bien hecho este saquito. Me gusta que queda un poco larguito. Si eres chaparrita lo podrías utilizar hasta de vestido. Si mides menos de 1.60 te va a quedar a media pierna y se te va a ver fenomenal. Yo voy a ver qué uso le doy. Personalmente me gustó mucho cuando lo vi puesto. Pero a veces así es. Ves las cosas y las ves bien chulas, bien bonitas en las modelos. Y ya cuando te las pones no te suelen gustar tanto. En sí la textura, la tela está muy bonita. Solamente que hay cosas que ya no le quedan bien a uno por la edad, chicas. De la parte de atrás queda así. Déjenme voltearlo para mostrar con ese moñito. Porque da la vuelta por toda la cintura. Las aberturas quedan por ahí, como pueden ver. Y bueno, pues ya se los mostraré. Y bueno, ya para cerrar con mucho de oro me pedí este vestido campesino que está súper, súper bonito. Solamente comentarles, viene bastante, bastante grande. Yo le puse el cinto para que se marque la cintura. Trae elástico aquí. Pero el elástico estira muchísimo, chicas. Este debí de haber considerado haberlo pedido en talla chica. De hecho lo voy a mandar a ajustar y va a quedar mucho, mucho más bonito. Miren, de la parte del pecho cómo estira. Y de la parte de abajo es súper, súper amplio. Así es que para que consideren medidas, me encantó. Se me hace muy bonito, muy versátil. Lo llevo yo con botas, con botín. Lo puedes usar con alpargata de manta, con cinto de manta, una bolsa. También se vería precioso. Y pues sinceramente está lindísimo, chicas. Por ahí se los dejo como recomendación. Y bueno, mis hermosos, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este videíto. Les recuerdo que tenemos código de descuento. Que en cajita de descripción dejo los links directos a la tienda. Dejo el link directo a todas las prendas que les acabo de compartir. Y bueno, pues también al en vivo. Besitos para todas las bendiciones. Adiós.